Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda hondureña en la mañana de este martes 3 de septiembre de 2024. Presidenta Castro debe recular con tratado de extradición, es peligroso para ella si no lo hace, Jorge Calix. Honduras logra contrato para venta de 526 contenedores de café con China. Paralizados siguen los trámites en imprema en tercera semana de toma. Narcoescándalo, interminables menciones de Carlos Zelaya por Kapos en Estados Unidos. El reportaje de nuestra portada. En el campo internacional, el ala oficialista afina Evo Morales insistirá con ratificar su liderato y candidatura. El Papa llega a Indonesia, ejemplo de convivencia, para relanzar los lazos con el Islam. En deportes, el director deportivo del Tenerife admite el interés por el colombiano Marlos Moreno. Kimmich, siempre sueñas con ser internacional, pero ser capitán es algo más. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.